Hola, soy Vicente García y en este curso de Blur One aprenderemos a pintar cielos del natural. También cielos en gran formato. Haremos un estudio de la atmósfera, del color, de la composición, del dibujo. Veremos las distintas herramientas que utilizo cuando pinto en exteriores. Cómo realizar una obra desde el principio hasta el final. Desde elegir la composición, la luz, el color y también los distintos tips que creo que te pueden ayudar. Pintaremos un cielo en gran formato al atardecer, un cielo al amanecer. Sacaremos toda la riqueza que nos da la acuarela para pintar distintas atmósferas. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Nos vemos en Blur One.